Música Música A la Argentina le van a poner bandera roja, señor presidente. Y no precisamente de aquel infame trapo que algunos creían que iba a flamear en la Argentina ya por la década de los años 70. De aquel infame trapo que algunos creían que iba a flamear en la Argentina ya por la década de los años 70.